que tal amigos de las artes marciales hoy les voy a hablar sobre el saludo del punto de vista de nuestro sistema de la grulla blanca bajo pipe incluso del lava kung fu o tibetan white train kung fu en nuestro sistema de la grulla blanca se usa mucho hacer este gesto o hacer este gesto en muchos casos también podemos verlo en el hap kakuna de esta manera de una manera como una postración reverencia como hacen los lamas a los budistas practicantes de postración en el árbol de refugio o sea algo alegórico también en el calari payatu en el calari es muy usual estas prácticas largas de ejercicio incluso de calentamiento pero se usa de manera práctica en el vestido que tanto hacer esto como saludar con una mano tipo monje como hacer esto puede ser también de esta manera o puede ser de esta manera lo importante es que nosotros usamos mucho esta conexión entre las dos palmas que representa el principio masculino el principio femenino y yam o el cielo y la tierra lo interno y lo externo o la polaridad positiva y negativa también se hace para el saludo a los compañeros cuando llegas al mokun al gimnasio a la academia o saludos a los ancestros que respetamos el árbol genealógico de nuestro estilo que honramos a nuestros ancestros del sistema o cuando vemos al maestro al sifu o al sifu o a quien tenga la mayor jerarquía para ese momento ahora les voy a demostrar en la práctica como el saludo en nuestro sistema se utiliza ok entonces vamos a hacer la práctica poner en práctica lo que es el saludo aquí con mi compañero alumno y profesor alejandro de cancún ok entonces vamos a hacer por ejemplo con una mano ok puede hacer también con una patada y eventualmente y defiendo y propino cualquier técnica cualquier golpe ok y utilizamos cualquier técnica que necesitemos ok una defensa una palma entonces como verán podemos hacer contra brazos y patadas lo pueden hacer también con una estregulación ok y hacia arriba con una estregulación y nos zafamos también y procedemos procedemos lo que necesitemos entonces como verán la técnica también aquí funciona ok ok o o que zafas o que zafas ok lo que necesites ok lo que necesites para el momento veremos también si le hace un puño ok le quito ok no tenemos un bastón o un palo pero podrá ser que viene con un garrote que zafo ok hago lo que tengo que hacer ok entonces detenimos op déjalo pasar ah déjalo pasar ok o hacemos lo que necesitamos hacer desde el punto de vista de nuestro estilo ok también esta técnica la podemos usar tanto subiendo como bajando tiene muchos otros tipos de aplicaciones también para la defensa y el ataque pero en general eso es lo que nosotros utilizamos para defendernos o atacar tiene otros niveles más avanzados que en otra ocasión cualquier cosa pueden contactarnos a través de nuestras redes para darle más información o si quieren aprender este sistema arte marcial poderoso y el kung fu pago pain o el lama kung fu